Emprenda un viaje espectacular con National Geographic y acompáñenos a descubrir la verdad de una leyenda viviente que ha dado temor pero a la vez fascinación. Criaturas poderosas, inteligentes y extremadamente agresivas. Los Osos Grisly. Un capítulo más que forma parte de la videocolección National Geographic. De venta en los mejores videoclubs y almacenes de prestigio.